Nunca lo vino a buscar el rato de un ángel ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Esta es la lengua! ¡Esto es mi imaginario! ¡Esta es la lengua! ¡Esta es la lengua! ¡Esta es la lengua! ¡Esta es la lengua! ¡Aunque aún no me entero! Mira, siendo bien sincero Ustedes son los primeros Lo que aprendí jugando Mientras leíamos cuantos Una frase iluminada Que entendí muchas mañanas después Y ellos decían Dime muchacho Dime ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué de la gente? Siempre Siempre te escondes No, no, no No hay nada malo en esperarte Los tres juntos a todas partes Sus voces Ya no puedo recordar Solo me acuerdo Que me venían a buscar Desde temprano Hasta llegar la noche No paramos de jugar No sé qué me están diciendo Creo que hablan de amores Piden porfa que no llore Que les escriba canciones de amor Porque mis amigos A verme no vienen Hice algo malo O fuera corriente Crecer es un cauce inevitable Son abandonos Naturales Vivíamos felices Pero era una ilusión Boté los dientes Leche Y nunca vino ese ratón Quiero que se repitan Esas tardes de calor Derretido en el pasaje Como plasticina del sol Guerra de bombita Pinta mantequilla Tazo, tombo y manguereo Entre tantos horarios Se me olvidan los recreos Busco a mi amigo Imaginar Y no los veo Ya no los veo Sus Voces ya no puedo recordar Solo me acuerdo Que me venían a buscar Desde temprano Hasta llegar la noche No paramos de jugar No me siento uno Ciento tres mil Mamá mi nombre es de mamarrita Linda que quiero pasar esta noche en vela Mi tutor La luna nueva Y habrá muerte para dormir Soy amigo del fuego Soy amigo del viento Soy amigo del diastón Me miro al espejo Y en la púpila los veo a todos Me siento solo Pero amigo por dentro tengo siento Y en este cielo No sé si rezo real Ni Martín ni Pascal Me talongo a Filguera Le estoy delivado Me he metido en un fractal Ya no puedo terminar No sé si rezo real Yo no sé que es real